El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de la historia de la República. Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad. La cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69.280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión de Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas y en momentos en que se restauraba la democracia a través de las elecciones libres. Sendero Luminoso fue en contra de las grandes tendencias históricas del país. Poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos. Sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista. Sendero Luminoso desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la cevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar. Sendero Luminoso incurrió en el asesinato masivo de dirigentes sociales, hombres y mujeres, dirigentes comunales, alcaldes varas, dirigentes campesinos, sindicales, barriales, magisteriales y de organizaciones de mujeres. La violencia extrema practicada por Sendero Luminoso en las localidades rurales de los Andes se extendió también a los centros urbanos. Lima y otras ciudades fueron también escenarios complementarios y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches bomba. Sendero Luminoso logró su cohesión interna a través del llamado pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la personalidad de Abimael Guzmán Reynoso, fundador y dirigente de la organización, a quien se le consideró la encarnación del pensamiento más elevado en la historia de la humanidad. La cúpula de Sendero Luminoso mostró una profunda irresponsabilidad y menosprecio hacia sus propios militares, a quienes inducía a matar y a morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reynoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reynoso abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un reconocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Estas son algunas conclusiones tomadas del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El genocida Abimael Guzmán Reynoso murió este sábado 11 de septiembre. Para que nada remotamente parecido vuelva a suceder, debemos tener memoria. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!